Venezuela es conocida a nivel internacional como un país fabricante de reinas. Desde muy temprana edad, las jóvenes son instruidas en pasarela, danza y protocolo. Este era un sueño que parecía inalcanzable para Omar Zavala, que desde niño soñaba con este mundo de fantasía. Pero aunque parecía inalcanzable, Omar fue descubriendo este mundo en medio de la pobreza, el rechazo y la violencia intrafamiliar de la cual fue víctima. Él nos cuenta su historia. Mi niñez desde los 14 años fue bastante ruda. Yo vivía con dos tías, un tío. Estas dos tías al tiempo fallecen. Mi tío siempre fue una persona bastante ruda, homofóbica. Nunca gustaba de mí por el tema de que fui el heredero de todas las propiedades de mi tía. E incluso varias marcas que pueden ver en mi rostro fueron a raíz de él, porque él me llegó a golpear. Dormí en la calle, incluso. Pasando el tiempo, decido trabajar en lo que a mí me gusta, que es la belleza, el maquillaje, el cabello. Y con eso podía sustentar mis gastos económicos. Bueno, mi viaje migratorio, gracias a una persona llamada Yangui Lugo, me dijo, Omar, vámonos a Colombia para participar en este reinado. Yo le dije, Yangui, yo no tengo la economía como para viajar yo para allá. Y me dice, yo no te estoy pidiendo que tengas la economía. Te estoy diciendo simplemente, vamos y ya. Omar jamás olvidará su viaje a Colombia. Ni lo que llevaba en su maleta. Tres o cuatro vestidos, brochas, maquillaje, un cepillo y una plancha. Fue todo lo que pudo cargar para un viaje que solo duraría tres días. Tres días que se han convertido en tres años de trabajo y crecimiento personal. El transcurso del viaje de Venezuela a Colombia, lo traumático que fue para mí y para las personas que viajaron junto conmigo, las lágrimas que tuvimos que derramar, las humillaciones, los malos tratos, el olor, los maquillajes nos los dañaron. ¿Qué vienen a hacer acá venezolanos asquerosos, muertos de hambre? Y yo decía, Dios mío, ¿será que en su casa siempre van a tener un plato de comida que nos llaman a nosotros muertos de hambre? Al segundo día de haber estado acá en Colombia, mi amigo participa en cierto reinado, gana. En el transcurso de esa fiesta y la celebración, conozco a una persona, me ofrece trabajo en su salón de belleza. Trabajo con él, la verdad me fue supremamente espectacular porque maquillé, peiné, arreglé. Él quedó todavía encantado con mi trabajo. Digo, ¿cómo tú trabajas tan excelente y tan rápido? Ese día me gané solamente en un día, me gané millón ochocientos. Yo desde ahí yo dije, no, yo no me voy más para Venezuela. Como quien dice, le agarré amor al trabajo. La verdad me pareció súper bien la calidad de trabajo acá y hasta el sol de hoy no he viajado más. Le apasiona el transformismo. Él asesora reinas que han impactado por su belleza. Es el favorito de varios jóvenes trans que lo buscan para iniciar su proceso de transformación. Pasa sus días en medio de reinados de belleza, donde ha ganado varias coronas y de pincelada en pincelada desaparece Omar y da vida a Estefany Valentina. Pero, ¿quién es Estefany Valentina? Soy yo. Estefany Valentina es la chica, la miss, a la que yo saco a los reinados de belleza de mostrar mis atributos como reina. La primera corona que se ganó fue el reinado popular trans del carnaval acá en Río Hacha. Luego me hice reina central. Luego participé en un reinado intermunicipal que lo hacen en Uribia La Guajira, donde opté por la corona y también soy reina. Participé en un reinado en Bogotá, en Miss Grand International, también tuvimos la corona en ese momento. Así como uno gana, también puede perder. A veces el perder nos hace triunfadores porque nos abren puertas más adelante para poder tener un largo y extenso camino para nuestro mundo artístico. Estefany Valentina no es su único personaje. Se ha iniciado en el mundo drag. Con Drag Diva Fénix entró en el espectáculo a nivel nacional, en un país que no es el suyo, pero en el que gracias a la migración pudo darse a conocer. Drag Diva Fénix es la persona extrovertida, dramática, chousera, que le gustan las pelucas súper grandes, que le gustan los tacones extravagantes, le gusta la cuerina, le gusta la pluma, le gusta todo lo fuerte, un maquillaje bastante recargado. No tiene miedo ni de tirarse del techo y caer en espagar o en explí en el piso, hacer la caída de la muerte o volverse loca en el momento de estar en un escenario. Si yo no fuese cruzado esa frontera ese tiempo, esa manera tan traumada que la crucé, créeme que hoy en día Estefany o Drag Diva Fénix o Omar Zavala, quien soy, no tuviese tantos éxitos como los he logrado poco a poco. Cruzar fronteras para mí abrió demasiadas oportunidades en mi vida. Omar espera seguir cosechando éxitos, se prepara para nuevos reinados, reinados donde espera traerse nuevas coronas y seguir abriendo la ventana de oportunidad que encontró cuando migró a Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.